Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche te quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conoces y bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver, cuéntale, que te conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tu vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que quizá fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizá te habla el oído como ya el no O que mi el del fuego de la pasión Ya no le viendas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golqué Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Te veo mamita con la carita media rara Como si tienes ganas de actuar mala Jala, jala Una noche conmigo no wanna know nothing And that I promise, baby Now show me something In no evil, speak no evil Si no vivo, ven conmigo Que te doy el martillo De la cama pa'l piso El sexo es el vicio I'm here to please you But fall in love, I don't think so Yo soy el malo que te da el palo Cuando no te tratan bien Es verdad, buh, a la market train Tú necesitas a alguien que te coja de atrás Te jale el pelo, cante a la Omar Otra, otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso me bote Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche Me quieres ver Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizá fue la noche La que te traicionó Tu perfume de mil piel Lo que te cautivó Que ya no tienes Custa pa' tu traición Que subiste mil motivos Que entre razón Quizá te hablan oído Como ya el no O que mi es del fuego De la pasión Ya no le mientas Me llame tu error Y si por mí no pidas Perdón Digo Quédate Si el que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque yo lloré No es el que me pone Entonces a mí Dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra No te otra Que beso mejor que él Otra Otra No te otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra No te otra Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Que quizá fue la noche En la que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tiene excusas Pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entre razón Que quizá te hablan oído Como ya no O en mi alma El fuego De la pasión Ya no le mientas Me llame tu error Y si por mí no pidas Perdón Digo Queda de ti El que lo perdone El que lo olvide O lo abandoné Pa' que tú lloras No se compone Entonces a mí Dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra 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 Otra